Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Yo los vi sonriendo junto Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar Espero Espero que todo lo que digas pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Una oración siempre haré Como el que más suena No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré La vida Porque te tienes Que alejar Que triste es Me matará La soledad Una oración siempre haré Por tu vida Rezaré Si te sentí Que encontraste En tu sueño Cantaré Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa Tu cuerpo Aunque esté lejos Es la hora De tu alma Llegaré Esta en mi vida Y mis sueños Mejores En tristeza Es mi anhelo Porque ahora Te marcha Mientras yo Solo sueño En hacerte Canciones Ir hasta el cielo A buscar Un arpa Y un ángel Noble Que cante Que cante Que cante Cierra los ojos Y vive por encima Instintos El control El control No digas Que no Ya no dudes Más Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo El vallenato cachúo Se escucha en Pasar siquiera un día No eres nadie No eres nadie En su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busques Pues es un absurdo Olvídala No es fácil para mi Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala 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 Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Atráscala de ti Es justa otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Atráscala de ti Es justa otra ilusión Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo Amigo te equivocas Viste todo lo contrario Fui cariño Fui cariñoso Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiéndolo Algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Tu amor es un milagro Que recorre mis sentidos Bendice mis mañanas Y me alumbra los caminos Tú siembras de alegría Los arados de mi alma Cada vez que sonríes O me dices que me amas Mi amor es la alcancía Donde ahorras tus besitos Mi alma lleva el nombre Tuyo en cada pedacito Me haces perder la cuenta De la suma de mi suerte Contando a mis amigos El milagro de tenerte Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Es que yo pienso Que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama Que ha venido a darme Sus ganas de amar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallaje Sus labios besar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallaje Sus labios besar En un paraje deshojado Lleno de ilusión Lleno de ilusión Y pétalos rosados Llovizmando Sobre los dos Te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Con la fe del alma Serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte Te juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Tenlo presente Y te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Que me falta el aire Para respirar O que me falta el alma Si la quiere Dios Que me falta un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falta el agua Que me falta el bien Que me falta todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brasas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle A la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falta el aire Para respirar O que me falta el alma Si la quiere Dios Que me falta un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brasas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Fue imposible Fue imposible Sacarte un recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda No le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó pulsarse Hasta la luna Carlos El máximo creador Para Mauricio Rudas Y la vieja linda Venida Echavarría En Medellín Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso A esas palabras Fueron más fuertes Sus espinas Pude comprender Tu silencio Sabía que tú Me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabría nadar Y solo en un vagal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre Que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú El pasado y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas En mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pases Solo tres noches Y ya pares Se consigue Cobarde Fui lo sé Al causarte Llanto Y hoy sé Que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras Oír Hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Sandy Music Está bien Sabía que un día Iba a pasar No pensé Que tan pronto Llegará el final Tu partida Ha dejado mi alma En pedazos Y hasta siento Que no podré Que no podré Seguir sin ti Puedes irte Muy lejos Pero en mí Vivirás Puedes volar Muy alto Un día Regresarás Puedes venir Llorando Yo te consolaré Ven mañana Ven mañana Si quieres Aquí te esperaré Porque te juro Que yo no sé Qué pasará Si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará Me matará el dolor Lo sé Si no decide Regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Sandy Music Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Sandy Music Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Sandy Music Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Y este amor nunca terminará Te lo prometo Si tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Sandy Music Me brindaste Lo más tierno que nace del alma Sé tu vida Sé tu vida Que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es miеди Su vida es mi vida Su alba Es mi alma Su vida es mi vida Su alba De esa mujer lo mejor es tu hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo, que quería yo Cuánto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la traba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande También que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, Señor Cuando tu vida tomas de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera a su ver Seguramente fuera a su ver Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Tengo de decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh 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 Yo me siento decidida A decirte qué siento Te parecerá muy raro Lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera Que tú fueras dueño De mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Rodolfo Castilla Jr., aquí están tus musas Berta y Ramiro Ceballos, mis viejos queridos DJ Carlos Velázquez, se tiene que respetar Dicen que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero cuando una está enamorada No conoce de frontera Y se lanza al abismo de amor Dice tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mi sentimiento Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón En mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón En mi pobre corazón Quiero que sepas que te amo